Yo puedo hablarte de calle, de valle al detalle, de droga y de filo, de mujeres, chapi en la capi, que en pleito de plomo me quedo tranquilo, pa' que mi vieja me jale la oreja, me vea tras la reja, o le de un ataque, o que el menor le escuche el mensaje, mango una tola y a mi hija la traque. Nah, te dicen la mecha, porque da tiro por sospecha, lo que el hombre siembra cosecha, hay un menorcito que en la esquina te acecha, la vuelta de la muerte es ancha, a la salvación es estrecha, a los fucker me dijo que pongo un ejemplo, le dije que apunte esta fecha, el menorcito no coge consejo, y ahora coge más lucha que triple H, en el barrio un joseo activo, el único positivo es la prueba de VIH, ella se compró Gucci y Versace, para sorprender a la amiga que tenía, gasto todo el dinero en cirugía, y al final vio que estaba más vacía, yeah. Pili me decía, maldito el hombre que en otro confía, por eso ando bien moca en la vía, como chivato de la policía, yeah. Tenía millones y no pudo llevárselo cuando moría, porque la salvación está en Jesús, no en los millones de la lotería, yeah. Personalmente a los fuckers llamo pa' que yo represente, pa' que mal que presente y futuro, pa' que rap es duro y el vilo reviente, la cosa está un poco caliente, manáudan un poco de mente, que tú ganas brincando y saltando, mirando, ignorando, engañando a la gente. La calle está peor de lo imaginado, la vida está mal por el pecado, porque han cambiado dinero por amor y de Jesús se han olvidado, tienen tu cerebro lavado, tienen su dinero lavado, la situación está dura de ver, si quieres verla están en el colmado, con el dinero que compran, perdigo, compran tu conciencia también, los ricos más ricos, los pobres más pobres, tu cuello en la vía del tren, al final terminas raneando, rodando en el fango, y nosotros buscando y clamando, ayunamos, oramos y gritamos amén, quisiste meter un trozo de mano y al final metiste la pata, quisiste matar el cigarrillo y al final el cigarrillo te mata, el infierno te acerca compadre, en el barrio no hay perro que ladre, aquí todos son mudos y si te pones rudo le mandan saludos, a tu madre!